Parame todo, acaba de entrar Rocío Marino. Lo que no hizo nunca, Ricardo. Ay, quiero uno, quiero uno. Es verdad, lo que hizo eso. Lo que pedí un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. No, este, este. Pero pará que no tiene mi clave, por favor. ¡Qué rico! Esperá, esperá, perdón. Ay, yo voy a meter el chocolate. ¡Trajo golosinas! Esperá. Lo que no trajo nunca Ricardo Ford. Es verdad. 5 años con Ricardo Ford nunca trajo nada. Acá, acá. Son los nuevos. ¡Hola! ¡Hola! Yo no puedo creer. ¡Trofo rico! No, no, no. No mostremos la marca, pero son productos de la viña de Ricardo y Topo. ¡Trofo rico! Estoy feliz de estar acá. Sentate, sentate. Bienvenida, bienvenida. ¿Ya, ya? ¿Al tiro? ¿Se me siento? Yo disculpenme, pero me voy a comer uno. ¡Trofo rico! ¡Qué linda está! ¿Querés micrófonearla? ¿Querés micrófonearla en vivo? ¡Trofo, entra, Topo! Totalmente un tipo lindo. ¡Trofo, poneme micrófono! ¡Ponete el micrófono! ¡Vamos, Topo! No, el Topo no, el Topo se queda. ¡Vamos, Coalina! ¡Qué buena onda que hay acá, chicos! ¡Me encanta! Después de venir a Canal 9, entre recuerdos. Yo tengo la gorra de baño del Koala que una vez repartiste, ¿te acordás? La uso siempre. Siempre con mucho merchandise. Gracias. ¡Qué buena calidad! ¿Te sigue durando? Te lo juro que sí. Muy bien, Rocío. Bueno, bienvenida, bienvenida. ¿Estabas hasta el micrófono ya? Ahí está. Ahora, ¿me explicás en serio cómo puede ser que Ricardo Ford nunca trajo una caja de nada y vos, estando en pareja con uno de los dueños, ya traes enseguida? No, no traigo nunca, nunca traes enseguida. Nada. Pero bueno. Pero pará, pero de colgado, ¿no? Porque sea barrete, si no... No, porque después te regalaba un Rolex. Para mí tenía algo con los chocolates. Yo, chicos, creo que prefiero que me regalen un Rolex. Disculpame, disculpame, yo prefiero esto. Sí, es verdad. Pero estos son dos por uno. Esto va a ser corto. ¿Qué es lo que pasa si te compras un local entero de esto? Hablamos la vez pasada y yo le dije, le voy a llevar a chocolatita y digo, hoy encima feriado. Sí, muy bien. No, pero pará, aparte ayuda a todos los técnicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Llegó? Creo que por acá me faltó. Ah, no llegó. Por favor. Justo al más muerto de hambre no le dan. Justo al más muerto de hambre. De la noche del último. El único que corre sin parar. Sí, agárrate uno y uno. Ahí está, por favor. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Que no falte el dulzor. Que no falte. Yo estoy charla en ustedes, chicos, que yo como. ¡Ay, qué lindo! Te fue muy bien el jueves. Estoy muy contenta. La verdad que, bueno, estaba muy nerviosa. Sí. Tengo que reconocer que estaba pasada de vueltas. Sí. Pero bueno, es muy fuerte. Todos los que dan, muchos acá han estado en la pista y saben lo que significa estar al lado de Marcelo. Pero vos ya estabas. Tremendo. Ya tenías experiencia. Siempre estás pasada de vueltas vos. Estabas como siempre. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todo con la misma alergía! Pero la vuelta es difícil, me imagino, después de tantos años. Pero estaba nerviosa. De hecho, no lo pude ver a Mercedes. Yo siento que él tampoco me vio. No nos miramos así. No conectaron. Ah, ¿no? Yo no quería que me mire porque yo me siento tan mayor que yo, viste, que me mire. Es que es igual, Rocío. No quería que me vea. Está siempre igual. De verdad, te lo tenía. La presencia de Guille te intimidó un poco por ahí, por eso no conectaron tanto. Sí, un poquito en algún momento sí. Viste que te dijo, hola, corazón. Sí, aparte me tira a... Ariadna. Ariadna es. Y yo pensé que... Te tenía reestudiada. Y te estuvo estoqueando. Sí. La verdad que me dio un poquito de vergüenza. En el momento del koala me olvidé y traté de hacer koala igual. Lo corría. Pero después, cuando llego a mi casa, digo, ay, si le hacen koala a mi novio, no sé si me gustaría. Después me puse en el lugar de ella. Bueno, estamos en un show. Claro. Una cosa es el koala que te lo hagas en el camarín, si te vea, y otra cosa es en el show. Claro. Ya sería otro tipo de koala en el camarín. Si a tu marido le hacen el koala en la fábrica, no, está bueno. No, pero además ella está re de novia. Es un koala mitoso, no es un koala de botero. No es sexual. En el momento de la canción del koala, me nulo, ¿entendés? No soy yo. Se posee. Sí. Yo soy el inglés Hulk. Se posee. ¿Entendés? No, aparte su marca registrada ya, no puede dejar de hacerlo. Ay, ¿cómo me gusta? Me libera el koala, me libera. Te libera el koala. ¿Qué es? ¿Se pone celoso a tu novio? Es un poquitín. Ah. Un pelín, un pelín. Una cosita. ¿Era necesario el koala? Ariel, el límite. No, el koala no le molestó tanto, pero ya de entrada me dijo beso no. Beso no. Con el bailarín no. Con el bailarín. Ah, ah. ¿Es celoso de Marcelo o el bailarín? No, 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 no. De que a veces yo hago babadas. Me dicen, no es necesario que hagas eso. Entonces, se pone celoso de esos detalles míos. Detallesitos. Es verdad, no es necesario el beso, ¿no? No. Porque está bailando. Tampoco está bailando. Hoy en el contexto del COVID, el beso no sé si va, ¿no? Menos necesario aún. Sí, sí. Claro, es verdad. Si, pero no lo hace por sanidad, lo hace por celos. No es que le dicen, no te bese por la cuestión del COVID. A ver, si una vez besé, ¿ustedes se acuerdan del español que vino con Paddy Show? Sí. Yo lo besé. El pelado. ¿Vos recordás que lo besé? ¿Te acuerdas que se fue el programa y se fue enojado y se fue a ideas? Se fue. La bailarín. Ella tenía pinta de litrosis, ¿te acordás? Pará, terminó siendo muy cabrón. Me ve como Oria. Sí, muy cabrón era. Era el se enojado. Y después la quería sacar de encima a Paddy. Pará, ¿por qué? Porque vos reemplazaste a Paddy. ¿Yo por qué besaste? Sí, a Paddy. Paddy no pudo volver. Se fue a visitar a la familia y no volvió. No volvió. No volvió. Y de Rocio anda. Y me pautearon. Pará, sacó la de Paddy Show. No, no necesito. Paddy Show, una señora de setenta y pico de años que bailaba muy bien, que estuvo en un certamen 2011, 2012, ya no me acuerdo. Y como vivía en Inglaterra, viajó para Inglaterra para estar con su familia. No volvió, o sea, reemplazó a su familia. Y bailaba siempre con su compañero, que era un chico mucho más joven, bailarín. Ella tenía ochenta, ¿era? Sí, setenta y algo. Bailaba muy bien, ¿eh? Sí. En este show la hacían Álvaro y Martín, hacían la pareja y entraban, Martín decía de... Y se tiraban atrás del sillón y hacía que la reboleaba y pasaba una vijita volando. Y después salía Álvaro de nuevo. Muy divertida, muy divertida. Y la moderación. Y con la parte la reboleaban. Hacía contorsiones. Sí, sí, la reboleaba por todos lados. Era un Guinness, era un... Sí. A ver, era un... Ya tiene ochenta y pico, ya no creo que baile. Y una vez fue y no volvió más. Entonces aparecí yo... Está viva, está viva. Ahí, ¿no? ¿Lo corroboraste? Supongo, va. A ver, para hoy en día no sabía si uno piensa, claro. Habría que chequear. Me ponen un beso en la coreografía y en el momento del beso... Ay, Dios mío. ...se estira una baba. ¡Ay, no! ¡Aló, Fernanda! ¡No, ahí está! ¡Pero, padre, no, chico! No, chicos, esta no es Marengo, ¿eh? No, es... Es Padillón. Esta era Padillón. Ahí está Padillón. Era una abuelita amorosa, Padilla. Amorosa, divina, divina. Ah, era un amor, una amorosa. Divina. Él no, él bastante cabrón era, ¿eh? El pelado era bastante cabrón. El pelado, ¿se acuerdan la fama que le hizo Moria a Kazan Lawan? Que dijo, me da halitosis, me da... ¡Holanda! 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 Soy muy detallista. ¿El perejil? Disculpame, ¿tiene un perejil acá o me parece a mí, chicos? Una cebollita de verdeo. Tiene una cebollita de verdeo. ¡Gártala de maní! O una carie. ¡Mirálo, mirálo! O una carie, chicos. Carie. No tiene conocimiento. Una carie de arreglada. No, no tiene, tiene. Bueno, no se pudo lavar los dientes, chicos, ese día. ¿Vos lo besaste de ahí? Justo le quedó. ¡Ay, escalofríete! ¿Pero se te enamoró algo de eso? No, teníamos buena relación. Pero yo quiero que sepan que yo he remado la pista. Sí, vos remás. Vos vas a Masterchef y remás. Vos donde vas remás. En serio lo digo, ¿eh? Sos una participante y una mujer para entrevistar que es divertida. O sea, que te va a remar todo. Sí. Dice que sabés que... Que va a ser divertida. Sí. Ay, gracias. Te pone onda. Pero siempre fui divertida. ¿Cómo han hecho la mamá? ¿Cómo te dejó la baba? ¿Qué por eso? No me importa. La gente está merendando ahora. ¿Cuánto de 12? Van a ver la cara que aporta. Tiene que sobrarse cuentas. Están bailando. No, porque se ve. Porque aparte se había empezado a usar el slow motion. Ay, sí, que te ponían el... El hilo de baba. El hilo rojo. El hilo rojo. El hilo rojo. Se le caía de acá el cosito con la madre que vino. Le ponían... Bueno, a una se lo se llamaba. No, le cayó mal el bombón que trastecó mi hijo. Claro. Bueno, vamos a ver el debut de Rocío en la Academia. El jueves debutó en la pista de Showmatch. Lo hacía de esta manera. A ver. A ver. Rocío Marengo. El otro día estaba en casa. Sí. Estamos hablando de un guillo y dice, renuncia, Rocío Marengo. Estaba haciendo un vivo. Vos en tu casa y yo estuve 1.500 horas aquí atrás. Yo le dije al productor, si Marcelo sabe que estoy atrás, me va a hacer entrar. Por eso yo no supe en ningún momento, más pregunté y me dijeron, está Pacho, está Lizardo. No, está bien, que esperen. Si me hubieran dicho que estaba vos. Yo estaba segura. Rompía la pantalla. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Esa es la dulce. Siento que no pasó el tiempo. 10 años no me llamaste, no me preguntaste. ¿10 años? Te presento, Guille, mi mujer. Éramos amigos, te cortaste. Hola, Guille, un amigo. Hola, corazón. Hola. Me habló mucho, mucho de vos. ¿En serio? Porque me gustaría ir a comer a tu casa. Mira, ¿de qué signo es? ¿De qué signo sos vos? Tú. Apa. ¿Vos sos de Aries? ¿Igual que yo? No, vos sos Aries. Ay, Marcelo sabe de mi vida. ¿Viste? 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 Aries. Aries, Aries. Me encantó, me encantó el trabajo. Te vi dentro del cubo con mucha actitud, muy buena pisada escénica. La vi súper, súper metida en su personaje. Me gustó la llegada de este equipo a la pista. Mucha actitud. Así que le voy a poner un puntito más por eso. Porque viene con el corazón en la mano. La coreo, no sé si me fascinó, ¿ok? No sé si fue lo que más me gustó. Tenía unas transiciones raras. Eso sentí yo. Y estaban conectados, pero algo de las transiciones y de que no acompañaron como los latidos de la música, ¿viste? Como el power de la música. Eso sentí yo. Te disfruté, disfruté la pista, la coreo. Vos vas a brillar mucho porque sos muy versátil, sos muy lúdica, jugás, te lo permitís y no te importa hacer el ridículo, que es lo mejor que te puede pasar para estar enfrente de esta pantalla. Rocío, Nacho, Vero. Yo, a ver, los vi bien, pero tienen que dar mucho más. Nada, mi voto de secreto estuvieron... estuvieron. Muy bien. Bravo. Yo aplaudo a la producción, José. Es impresionante el laburo que hay para hacer algo. O sea, esto, cuando hacemos teatro en el verano, es como todo un ensayo como para debutar para una temporada larga. Esto para un minuto y medio. Esto ya está, yo ahora ya estoy preparando otra cosa, todo lo que hice, aparte luces, cámaras... No, la simbolización de la pantalla con los cubos, me parece... Impresionante, tremendo. Es impresionante, chicos. Eso el fuego que pasaba de un lado para el otro. El laburo que hacemos es como para dejarnos un año haciendo el mismo baile. Y esto es tipo toda la... es impresionante. Tengo una mala noticia. Ay, no, no, José. Me acabo de acordar de algo. Qué miedo. Hablábamos recién... No, hablábamos. Hablábamos recién del saludo de Guillermina, ¿no? Sí. Hola, no sé cómo... No, bien, me saludamos. Hola, corazón. Hola, corazón. Hola, corazón. Hola, corazón. Hola, yo acá estoy. Hola, corazón. ¿Vos sabés qué? Ahora vamos a jugar al juego, ¿lo dijo o no lo dijo? Y googleando, no está esto, el logro lo pusimos, pero hay una declaración tuya hacia Marcelo donde... Ay, no. No me digas. Se ve que ella googleó, como empezó a buscar Guillermina... Claro, yo estudiante. Para buscarle el signo y habrá aparecido la frase. Apareció, le daría a Marcelo Tinello. Ay, no, no. Ay, no me apareció. En realidad era, vos te comerías a Marcelo Tinello, te preguntaba un periodista, y vos respondías, no sé si comerlo, pero una picadita haría. ¡No! Viento, señor productor. ¡Viento el artículo! Viento, señor productor. Lo acabamos de ver en la oficina. ¡Ay, qué general! Estoy viendo que seguro que Guillermina murió. Y sí. Claro, y apareció que se lo comería en un cancho. O sea, pará, estabas saliendo con Paula Robles, ¿eh? Y vos estabas, o sea, estamos hablando que caducó. Bueno, caducó. Pero se ve que ella le habrá dicho, mmm, voy a marcar la cancha porque esta le quiere dar a Marcelo. Claro, este al corazón de Marcelo lo habrá dicho. Perdón, ¿no vale como juego eso? No vale como traerse. ¿No? Así que no. No, no, no. Pero estaba con Coqui Ramírez, Coqui Ramírez despertaba un montón de cosas, ¿no? Pero estabas soltero en ese momento, Marcelo. Sí, está bien, pero igual era toda una movida. Más allá de que decía que era un juego, andá a decirle a la gente, che, es un juego. Para la gente le estaba casado con Coqui, ¿no entendés? No. Bueno, yo estoy seguro que esa declaración era cuando él estaba soltero también. Sí, voy por la amistad con Marcelo, con Guille, mi objetivo es estar sentada en la mesa de ella, ¿entendés? Comiendo ahí, si no los domingos. Me interesa más la amistad con Guillermina que con él. El día que llegues a esa mesa, por favor, manda fotos. Ay, me saco un selfie, ahí. Vas arriba, en los cuartos, con los chicos, todo, todo. Aparte tiene muchas criaturas, es chiquito, grande. Mucho, sí, todos los tamaños y todas las edades. Un montón. Sí, 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 sí. Sigamos a jugar, digo, pero tenemos un mensaje. ¿No lo querés todavía? Bueno, 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 está bien, está bien. ¿Hola, Guillermina? No, no. Hola. Hola. Viene Guille a comer con vos, trae a la mesa. Guille es muy bien en el jurado. ¿Te gusta? Sí, súper. Me gusta, pero muy exigente. Decí que ahora vuelve Ángel, no sé si va a quedar. ¿Te gustaría la quinta silla? Bueno, se pone heavy con Guillermina. Guille, mira, entre Ángel y Guillermina. No, Guillermina es un montón. No, Guille Barón también estuvo brava con ustedes, porque no les destacó la simpatía. ¿El Piquín? ¿El Piquín fue un...? Sí. Bueno, pero Jimena está brava con todos. No, cuando hay un chico lindo, no. Tampoco brava. No, no, no. Cuando hay un chico lindo, no. ¿Cómo cuando hay un chico lindo? ¿Qué se va a ver? Sí. Perdón, lo... Hice la observación fuera del aire y ahora la hago el aire. No te quise exponer, pero decílo. ¿Cómo cuando hay un chico? ¿Qué quieres decir? No, porque no destaca la simpatía de ella, pero sí destaca los músculos del muchacho. ¿Y pero qué no hace más? No, no. De mí, cómo cuando hay un chico lindo. Comió una cosita dulce. Dale, sigan, sigan. Sí, no ha notado eso. ¿En serio? Ah, mirá. Se pone un mejor humor. Mirá. Pero a mí bailaría ser hermosa. Nacho es hermosa. Bueno, decíle que le empiece a bailar un poquito a Jimena. Que le vuelve ser hermosa. el WhatsApp del grupo, que Guillermina quería que la incluyan. Sí, Pampita no está muy contenta. Ahí demostraron que todos tienen una personalidad impresionante. ¿Vos le estás chupando las medias un poco al jurado? Porque tampoco para tanto. Acordante que salva al jurado ahora, no salva a la gente. Bueno, está bien. Pero no te la ponen ellos. Sí, sí, claro. Y salvan ellos. Los palatitos los tenés que llevar ahí y no traernos a nosotros. Se va allá, se va ahí. Se va un container de Jack, Paragüitas y Marrocos. Tenemos una sorpresa para Rocío Marengo. ¡Ay, qué hermoso! La estoy pasando bárbara. Vamos a ver. ¿Estás bien? Sí, nada. ¿Querés tomar algo? ¿Querés comer algún chocolatín? Acá tengo una agüita. Un chocolatín de los que ella misma trajo, pobre. Le damos un poco. Le damos un poco lo que ella trajo. Sí, por algo le ha gustado. A ver quién le manda un saludo a Rocío Marengo. ¡Hola, Rob! Me pidieron que te mandara un video. ¡Ay, no me puedo negar! Te mando un beso. Te quiero, te quiero, te quiero con todo mi corazón. ¡Chao, mi amor! ¡Suerte, suerte! ¡Ensayó mucho! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudio! Allá arriba como vos. Sí, sabemos a quién sabés. Muy arriba. ¿Qué es tu voz? Mi mamá es muy arriba, muy arriba. Sí, aparte sos muy compañera con tu vieja. Sí, re. Ahora con la pandemia, bueno, como todo el mundo, está alejado de la familia, pero... Me muere ganas de que venga y que esté conmigo en el bailando y que me acompañe a los ensayos. Quiero volver a la vida porque yo soy muy familia. ¿No está vacunada? La primera, la segunda no, ella está en Bahía Blanca, pero se está cuidando mucho, a ella le gusta salir y todo esto para ella es un esfuerzo enorme. Bueno, como para todo el mundo. Para todos, sí. Pero, viste, cuando es muy sociable, bueno, a veces, viste, al principio nos costó que tome conciencia que hay que cuidarse. ¿Ella vive sola? Vive sola, sí. Ah, claro, y además eso también, ¿no? La pandemia. En Bahía Blanca, porque de última mamá está sola o tu mamá, pero las tenemos cerquitas. Y también en Bahía Blanca y, obviamente, su pareja que vive a dos cuadras de casa. Ah, y ahí más o menos la... Claro. Sí, Juan es un capo. Ah, se ocupó de tu mamá. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos otro mensaje, otro saludo. Ay, justo hablando de Roma, hablando de Roma, el burro se asoma. A ver, ¿qué manda saludos? A ver, ¿quién es? ¿Y cómo? Hola, Rosy, nada, era para desearte muchos éxitos en esta nueva etapa del baile, que lo disfrutes, que seas vos, que es lo que amás, así que le metas, que seas vos, que no necesitas hacer más que eso. Y, nada, entre tantas cositas, me estaba acordando de alguna anécdota, y la anécdota de cuando aterricé en un aeropuerto en México y tuve una demora de papeles normales, pero que me expresé mal, dije, me quedé apretado en el aeropuerto, después perdí comunicación, no tenía celular, no sé por qué motivo, y se pasaron con mamá toda la noche en vela, pensando que el que me quedé apretado fue el que me había quedado preso, así que pasaron toda la noche rezando el Ave María, el Padre Nuestro, etc. Así que, nada, Rosy, te mando un besito de acá, te quiero mucho, rompela, disfrutala de vos. Besito. ¡Bien! ¡Muero! ¿Tú lo parás piloto? Mi hermano es piloto. Ah, no sabía. Y me muero porque él es cero tele, a veces, quilombo mediático mío, y le digo, Pipi, ¿viste lo que me pasó? No, ¿qué pasó? ¡Ay, qué amor! Salió a todos lados, él es cero tele, y muy, Pipi, tiembla a Tinelli, mi amor. ¡Ay, sí! Pero pará, ¿qué avión maneja? Porque pilotea, en realidad. ¿Qué avión? Él es piloto, no, de chiquito, privado. ¿Avionetas? Privado, sí. Claro. Privado. Y bueno, y si tú eres un loco hermoso que viaja por el mundo, qué sé yo, entonces se va a Estados Unidos a traerse un avión para acá, y fue pasando, aparte es el chiquito de la familia, entonces fue de Estados Unidos, México, México, Colombia. Les iba mandando señales, claro. Les iba metiendo, claro, y de repente, primero teníamos miedo que esté en el aire, y después teníamos miedo que esté abajo, entonces era Pipi, llega, ya volteé. Claro, dale, con el avión. En Colombia, entonces salían los titulares, matan, no sé cuántos policías, Pipi, andate, Colombia, andate. Bueno, y llegó por suerte y lo amamos desde chiquitito. Es el menor de todos ustedes. Y estoy muy sorprendida con el mensaje que dio, así que muchas gracias. Y lo logramos, lo logramos. Bueno, y tenemos otro saludo. ¡Ah, pa! Sí, de tu nueva familia. ¡Ah, pa! Sí, de tu nueva familia. Vamos a ver quién es, ¿eh? A ver. A ver. Hola, Rob. Bueno, primero que nada quiero felicitarte porque yo sé toda la garra que vos le pones y que tratás de que todo salga 100% perfecto y lo lográs, así que quiero felicitarte por eso. Y bueno, ya con todo este tema del baile, voy a contar una vez que estábamos grabando un TikTok y yo tenía que subirte, bajar, subir, bajar. Y en una de las subidas se ve que no hubo mucha fuerza en los brazos y te fuiste de jeta al piso lleno. Así que bueno, te mando un besote enorme y espero que todo lo que haga te salga hermoso como lo hace siempre. ¡Bien, Macarena! Que vendría a ser tu hijastra. Claro, vos sos su madrastra. Sí. Ay, estoy tan feliz porque no me pueden haber tocado chicos más amorosos. O sea, son tres soles cada uno con su personalidad. ¿Quién es Macarena? ¿Que tiene cuántos años? Maca tiene 19, 20. Ando mal con las memorias yo de todas las fechas. Pero se me mezcla mucho. Tengo un punto de la altura. La pandemia también fue rara. ¿Después quién sigue? 20. Angie y Pietro son mellizos. Ajá. ¿Que tienen cuánto? Cumplen 15 en marzo del año que viene. Ah, mirá. Sí, y cada uno de su personalidad son morfables. Ah, temeticables. Con edades complicadas, ¿no? Eso le voy a preguntar. Sí. ¿Cómo fue? Sí, complicadas o no sé, porque la verdad que son tan amorosos que todo fluyó. Bueno, Maca fue la que hizo toda la movida para que yo conozca a los más chiquitos, como que ella fue la que le dijo al padre, dale. Ah, sí. Sí. Tipo, traela, ¿por qué seguís? ¿Viste? Porque nosotros somos amigos. Todo fue muy de a poco. Sí, no son boludos los pibes. Muy de a... Claro. No son. Y de hecho seguíamos diciendo que éramos amigos. Y la chiquita, que bravísima, se espiaba a ver si nos saludábamos con un beso. Yo creo que tendría 11, 12 en aquel momento. Y sí, pues ya pasaron varios años. Claro. Pero con Edu estuvimos como 5 saliendo sin que los chicos sepan. Pero ¿no te costó lo que dice Paula? ¿En serio? ¿No te costó ganarte el cariño? Porque yo me imagino una chica nueva, una nueva mamá, para decirlo de una manera. No sé si le gustara esa edad a los chicos. ¿Te costó? Fluyó. No lo busqué, no forcé nada. No es que hice algo para que me quieran o... O bueno, no sé si me quieren, pero... Sí, evidentemente, sí. Pero sí, nos llevamos muy bien. Fluyó. Hay una química que fluyó. Yo también tuve padres separados. Entonces también trato de ponerme siempre en el lugar de ellos. Soy más grande y a veces, porque soy más grande, trato de que no cometan algún error y que me... ¿Viste? Trato de decir algo. Claro, pero aconsejás en algún caso. Pero no como madre, ni poniendo límites. No, porque tiene una madre divina, un padre que también es súper presente. Y cada uno con su rol. Pero nos llevamos bien. Viste que la onda fluye, ¿no? Fluye, claro. Quizás si yo quisiera hacer algo para lograr algo, no me saldría bien. Y vos, obviamente, no tenés por qué marcar los límites porque no sos la madre. Pero digo, cuando ves una situación que es rara y que tu pareja no está, ¿cómo lo manejas? ¿Ponés un límite, decís algo? Por ejemplo, están agarrando un cuchillo o clavando un almohadón. Por ejemplo, vos sabés que está mal. Pero hay que decir de una manera porque te puede contestar, vos no sos mi vieja, no me jodas. Siguen dándole el cuchillo. Sí, no, son muy educados y me respetan un montón. Nunca se dio una situación así. Edu es muy presente. Pero bueno, viajamos en el verano mucho tiempo. Estuvimos juntos y llegó un momento que si Edu estaba ocupado trabajando porque él trabajaba a distancia, yo era, bueno, a bañarse. Y son cosas que... Y te obedecen. Sí, sí, sí. No está la respuesta esa, vos no sos mi mamá, no me mandes. No, jamás me hicieron pasar un mal momento. Pero vos tampoco los mandarías, digo. No, no, yo trato de sumar. Todo lo que hago es tratar de sumar. No es de mandar a nadie. Y siempre les digo, mirá que yo me pude equivocar, yo te lo digo porque yo ya lo viví o porque... Claro. Viste, es difícil para mí porque yo al no tener hijos también me pude equivocar. Y aparte hoy los chicos también te enseñan. Sí. O sea, yo no sé nada, pero si los chicos hoy en día te enseñan un montón de cosas. Sí. Y tienen edades que también son ya grandes que a Maca no tienen nada. No puedes charlar si no tienen siete años. No, no, no. Y vienen con unas cabezas muy abiertas, muy... Muy que nosotros nada que ver a esa edad. Y bueno, con cada uno tengo, me encuentro en lugares diferentes. Con Maca es muy madura, la chiquita es muy divertida. Entonces me pongo a ver Violeta. Te matás de risa, claro. Mira, Violeta, me enganché con Violeta, no lo puedo creer. Ay, me muero, Tini, aguanté, Tini. Estás atrasada unos cuantos años, pero bueno, está bien. Sí, claro, pero como la amo a Tini, ahora la ves a Violeta... Claro, la ves ahí chiquitita. Sí. Y bueno, y el otro, el varón es divino porque está en su mundo con su play y su todo, pero me encuentro, tengo, también es muy inteligente y... Ay, yo reorgullosa, pero la verdad son los tres divinos. Ay, qué amor, claro. Y Charlo y tiene comentarios muy que decís, viste, opa. Upa, mira la cabeza de los chicos, viste que te dejan por ahí, sí, es divino. ¿Y Rocío Marengo y la maternidad? La maternidad no ha llegado, no ha llegado y hoy estoy muy metida en este proyecto de volver a ser yo, de volver a sentir esa misma chica de hace 15 años. Claro. Ya llegará, no lo descarto, tampoco estoy desesperada, en algún momento una amiga me dijo, no, vos tenés que hablarlo porque el universo que te escuche y medio que quise abrir un poco el corazón y después sentí que quizás no es el camino. Así que por ahora no se dio. Yo encontrara, por ahí ahora sin pensarlo te quedaste, por ahí después tenés ganas de encarar y, o no, o... Y te digo que lo charlé, a veces nosotras venimos como el tipo del mandato social o, viste que es... Sí, tal cual, tenés razón. No es, quizás yo en el rol que estoy como madrastra, que lo digo cariñosamente también, quizás ese es mi lugar y tengo dos sobrinos también por parte de mi hermana y tengo los sobrinos que se me suman por el lado de Edu, es como que quizás no tengo. No te molesta, ¿no? Quizás no tiene que ser. Claro. No es por eso, pero no es algo que te trastorne, que te ocupe, que... No, 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 no. Pero sí en algún momento me sentía presionada porque socialmente cuando vas... Sí, como un mandato, como que la edad te va a presionar. Cuando vas a hacerte los estudios ginecológicos que te dicen, no, pero el reloj biológico, y te empiezan a presionar el reloj biológico. Es peor eso. Claro. ¿Congelaste óvulos? No, no congeló. No, no, porque no se da en el tiempo que se llegue a dar. No, no me importa. Estás esperando, si ves que no te quedás, ¿harías tratamiento para quedarte? Sí, eso sí lo haría. Mira, si se llega a dar el momento que sí realmente lo quiero, sí le pondría todo el... Porque aparte... Claro, irías hasta donde sea, no es que estás, claro, a la buena vez. Pero creo que si este año tengo un lindo año laboral, a mí me hace feliz mi trabajo. Entonces, a veces no pasa solo por crecer, ser madre y criar hijos. Yo me realicé mucho como mujer, como profesional. Claro. No, además, no todas las mujeres quieren ser madres. No es obligación, no es algo que todas quieran. Pero yo no quiero, no es que no. Hay diferentes formas también de ser madre. Yo lo que a mí me interesa en la vida primero es ser feliz y realizarme como mujer, ¿entendés? Yo quería cumplir mis objetivos, mis sueños. No, ser mamá no es realizarse como mujer. Claro, ¿entendés? No, no, no. Yo estoy muy feliz con mi presente. Para algunas sí, para algunas mujeres si no son madres no se realizan, para otras no. Claro, pero por eso hay un montón de mujeres que no son madres. Algunas por ahí necesitan las dos cosas, tener ganas de la... Sí, pero yo necesitaba como realizarme como mujer, como estoy ahora, para después sí ser madre, ¿entendés? Yo no podía haber sido madre sin haber cumplido todo esto que hice. Claro. Y siento que esta es mi despedida con Marcelo. ¿En serio? ¿La despedida que Marcelo la despedida tú ya la... No, la mía. Como que me despido de la pista. No lo digas eso. No, ¿por qué? No, después vas a ir con todos, con hijitos, con hijastros, con marido, con... No sé, siento que ya está, hice mucho y bueno, quizás después, ¿no? Mirá señor, que viene a ese señor, el Bailando Señor. Pero ya no pegué. Ya no pegué. A vos te encantas, Rocío. A ella va Carmen. Sí, me vas a retirar nunca vos. Pero ya no pegué, ya está, es lo último que hago, chicos. Disfrútenme. Los vitalicios, los vitalicios. Los vitalicios del show. Se llama Carmen Barbieri, vos, Fedeval, van todos los vitalicios. Todos los, claro. Matías Salé. Denise. Denise, por eso sí. Eh, ¿acabo de llegar un mensaje? En serio, no lo pudimos chequear. Pero pará, es Martita. Mirá, porque puso Marta, yo dije, no va a ser la... Martita formando un mensaje. Ay, qué amor, chicos, pero qué labura de producción. Es una cosa impresionante. A ver qué dice Martita. A ver. Hola, Robo, ¿qué onda? Bueno, te deseo muchísima suerte para esta noche. Espero que no cantes tan mal como lo hace en el auto. Y que no te hagan mierda. Así que, nada, la rompes. Ay, gracias. Te amo, Martita. Qué divino, chicos. Gracias. Están ahí buscando mensajes a Rolete. Pero aparte los chicos que están en... A mí, ¿viste? Para que te manden un mensaje. ¿Cómo te quieren también, no? Yo los quiero un montón. Me hacen muy felices. Son chicos muy piolas. Martita es también enorme. Martita quiere ser famosa, ¿no? ¿Quiere trabajar en el medio? No es que busque, pero tiene unos géneros muy fuertes de Ricardo. Es muy Ricardo. Por más que ella no quiera ser, porque ella es muy tímida. Creo que en algún punto ella es tímida. Sí. Pero tiene algo más fuerte de ella que sale. Sí. Ella todavía siento que no se da cuenta. Aparte parecen de Hollywood, ¿viste? Parecen de Hollywood los dos. Sí, sí. La cara de Martita. Los dos, los dos. Parecen de Hollywood. Le falta descubrirse, ¿no es cierto? Le falta... Sí, pero yo siento que es eso, ¿entendés? Es lo mismo que ya vimos. Es Martita y potenciada para ser una mujer. Ay, qué lindo. Martita es jurada y que entre en el auto de Ricardo. Sí, pero ella es relativamente chica y para mí no se dio cuenta todavía... Claro, de su potencial. ...todo lo que ella tiene, ¿entendés? ¿Y cómo era tu relación con Ricardo Ford antes de ser de la familia Ford vos? ¿Vos llegaste a conocerlo? No, porque Ricardo falleció y yo lo conocía durante los meses. No, no, pero por eso, antes de que sea la familia, digo, cuando trabajaba en los medios, ¿nunca lo conociste, nunca tuviste razón por él? Sí, sí. No fue jurado cuando vos estabas. No, no fue jurado mío. Por eso eso me refería, tu relación con Ricardo Ford antes de que vos supieras que ibas a ser parte de la familia. Todos creo que los que estamos acá con Ricardo eran días. Sí, sí, nos peleábamos, nos armábamos. Tuve grandes noches, porque con Ricardo hemos compartido noches de esperanto, de parlante. Y hemos compartido en Mar del Plata una temporada que él estaba... Que él tenía esa casa divina enorme. La fiesta, no sé si alguno fue a la fiesta de Ricardo de esa temporada, todos terminamos en la pileta. O sea, tuve muchos lindos momentos y también tuve una pelea en un momento que, bueno, que era parte también de esa tele que usaba. No, pero aparte de Ricardo también. No hay una persona que haya estado con Ricardo y no se ha peleado. Recorré todo el historial de Ricardo, se peleó con Fantino, conmigo, con ella, con Tinelli, con Moria Kazan, con Flavio Mendoza, con Matías Ale, con el que quiera. Pero todos nos recordamos con un cariño a Ricardo. Sí. Con un cariño terrible. ¿Qué hace el gato? Perdón, ¿eh? ¿Qué hace el gato acá, chicas? Ay, es un bebé. Está siempre acá, ¿eh? Mirá, lo que es este gato. Y en Bendita está siempre. Sí, es un gato de Bendita. ¿Cómo se llama? Me gusta estar con la gente. Me gusta estar con la gente. Sí, pero si te acercás, Eva. No, no, obvio, sí. ¿Chaca? ¿Chaca? Sí, ya cagó. Hola, Chaca. Uno de los chicos lo acarició recién, se da así, saltó y salió corriendo. Sí, no, no. Está prestando atención a la entrevista. No, está muy, 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 muy. Qué divina, ¿eh? Hermoso, pero dale. Mira, Rocío, nunca estuvo tan atenta a la gatita. ¿Viste? No, se ve que, mirá, mirá cómo te mira. Soy la encantadora de gatos. ¿Viste la domadora de gatos? La César Millán de los gatos. ¿Nish? A ver. La César Millán de los gatos.